Durante la conmemoración de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela, el ministro de la Defensa del Gobierno en Disputa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, indicó que la oposición nunca podrá ejercer el poder político en Venezuela. Mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Yo creo que es bueno que lo entiendan, esta facción de maleantes, politiqueros, que se han atrevido. En ese sentido, el legislador opositor Williams Dávila, en entrevista con la Voz de América, rechazó las declaraciones al tiempo de señalar que demuestra el carácter dictatorial del gobierno en disputa. Tiene que ser evaluado y observado por el mundo entero, porque lo que nos está presagiando es persecución, violación por completo de la Constitución, desconocimiento total de la soberanía popular. Simplemente está diciendo que aquí en Venezuela existe una dictadura, que ellos la van a respaldar y que cualquier tipo de elecciones que sean libres, ellos no la van a realizar. El presidente interino del país, Juan Guaidó, por su parte, repudió lo que catalogó como las amenazas del ministro y las calificó como insolentes y violatorias de todo orden constitucional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.